Muy buenas gente, aquí está un nuevo vídeo, otro vídeo enfocado a lo que es ZBrush, a los tutoriales de ZBrush Y bueno, ya ha pasado un día, no sé si, no, 24 horas no, unas 20-18 horas de que subí ese vídeo a la comunidad Por cierto, tenéis en la descripción el link para entrar en la comunidad si queréis, vale, yo os acepto después Y bueno, la verdad que ha ido bastante, bastante bien, hay bastante gente dentro de la comunidad La verdad que estoy muy contento, espero que de aquí adelante siga este feedback que hay entre vosotros Ayudándoos con los trabajos, consejos, bueno, todas estas cositas, vale, seguir subiendo trabajos Espero que siga así, que cada vez sea mejor y más grande y bueno, que estemos todos a gusto ahí dentro de la comunidad Y que podamos hablar y enseñar trabajo sin preocuparnos ni nada, vale Entonces bueno, lo que vengo a decir hoy, y como veis en el título, nuevo curso gratuito de creación de personaje ¿Qué es esto? Bueno, ya sabéis que a mí me encanta, vale, que, no sé, enseñar las cosas que sé, vamos a decir así Y es que yo, si no fuera por gente que ha subido tutoriales gratuitos a internet Pues seguramente, pues muchos de mis conocimientos, pues no los tendría A mí esa gente me ha ayudado mucho a entender y a aprender de ciertos programas, vale Y me siguen ayudando, por supuesto Entonces yo quiero hacer lo mismo con vosotros, vale, y quiero enseñaros como es el proceso completo de la creación de un personaje para videojuegos Deciros que hay muchas dudas, muchas consultas de parte de vosotros De si hay mucha gente preocupada por si no tiene el nivel suficiente como para estar en la comunidad Y deciros que tranquilos, vale, tranquilos, no os preocupéis porque lo que, los tutoriales que vaya trayendo Siempre van a ser de básico a avanzado, nunca voy a traer un tutorial avanzado sin dar uno básico Entonces, con todos los tutoriales que tengáis en mi canal, vais a ver desde lo más básico hasta lo más avanzado Así que todo el mundo, todo el mundo puede entrar tranquilamente en la comunidad, compartir su trabajo y aprender de todos, vale Entonces no os preocupéis por esa parte y lo siguiente es lo del curso, vale Vamos a crear un personaje, este curso, vale, va a servir más que para crear un personaje espectacular Porque no os penséis que esto es una cosa de a la primera sale todo, no, no Primero hay que afianzar los conocimientos, hay que conocer cómo se crean los personajes Y después ya damos un paso más adelante y creamos un personaje de la leche Entonces, este primer curso va a estar centrado sobre todo en conocer cómo es el proceso completo de creación del personaje O sea, empezando pues modelando o esculpiendo hasta la retopología, los mapas de UVs, texturas, render, materiales, iluminación Todo eso vamos a dar en este curso, vale Entonces, lo que vamos a crear en este curso es un personaje de Lego, vale Es un personaje muy sencillo, pero va perfectamente para aprender cómo es el proceso completo de creación del personaje Y aquí me está sonando Whatsapp Para aprender cómo es el proceso de creación del personaje Entonces, no os preocupéis si veis que lleváis un tiempo con el 3D o lo que sea Yo que vosotros, aun y todo, seguiría estos tutoriales Simplemente porque seguramente habrá cosillas puntuales que seguramente igual no sepáis O lo hagáis de otra forma y os puedo enseñar de una forma más óptima Habrá gente que controle totalmente el 3D y no lo necesite Pero bueno, ya sabéis que yo intento abarcar desde lo más básico hasta lo más avanzado Entonces, no veo que tenga mucho sentido empezar con algo complicado sin que muchos sepáis las bases Entonces, vamos a empezar con un curso lo que es básico Básico, o sea, bueno, básico es un curso completo Pero me refiero con un personaje sencillito para que entendáis todos los pasos Y después ya abarcamos otros cursos más avanzados, ¿vale? Entonces, va a ser un personaje de Lego Ya os digo, va a abarcar todos, todos los procesos Tanto en ZBrush, daremos Maya también Daremos Substance Painter, daremos Marmoset Daremos muchísimos, muchísimos programas, ¿vale? Va a ser muy interesante Y el primer concurso que voy a subir mañana el vídeo Estabas atentos al canal Se va a basar en este primer curso Sí, en este primer curso de 3D, ¿vale? Entonces, eh... Ah, y hay premio Hay un pequeño premio Pero bueno, espero que os guste Por lo menos intento... Intento que tengáis un incentivo más para aprender, ¿no? Entonces, bueno Poquito más Iré subiendo este fin de semana O el... Bueno, no sé si me da tiempo Pero intentaré subir el primer capítulo El primer... El domingo, lunes No sé... No sé seguro Pero intentaré domingo, lunes Subir el primer capítulo de este curso, ¿vale? Y deciros otra cosa Que se me acaba de olvidar Lo tenía ahora mismo en la cabeza Y se me acaba de olvidar Eh... Se me ha olvidado Y era importante Y no sé lo que iba a decir Pero bueno Da igual, no me enrollo más Yo creo que ya ha abarcado todo lo que quería decir Hemos... El curso completo El concurso La comunidad Y... Y... ¿Cómo me jodes que se me olvida algo? Pero bueno, da igual Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis Si os gusta esta clase de vídeos Si os gusta el curso Por favor, votar... Eh... Votar manita arriba Ponerme un comentario Para que siga subiendo Siga subiendo Y... Si veo que os gusta Pues seguiré trayendo más cursos Más tutoriales Más... ¡Ah! Me ha venido Ya está, ya me ha venido Va a haber una... Una cosa muy importante Que tenéis que entender, ¿vale? Y es cómo voy a distribuir Los tutoriales Bien Eh... Va a haber dos secciones Dos... Dos listas... Sí, dos listas de reproducción La primera Va a ser tutoriales 3D Y esa es la que tenemos hasta ahora en el canal Ya sabéis Si habéis consultado más tutoriales 3D de mi canal Sabréis que hay una lista de reproducción En la descripción Donde tenéis todos los tutoriales ahí Eh... Enumerados, ¿vale? Pero voy a crear Otra lista de reproducción Que se va a llamar Cursos 3D Y en ese... En esa lista Voy a meter Los cursos que vaya subiendo Pues por ejemplo Este primero De creación de personajes De videojuego En este caso De un personaje de Lego, ¿vale? Pero, pero En ese curso No voy a enseñar Los conocimientos básicos De los programas Esos conocimientos básicos Los subiré como tutoriales ¿Vale? O sea, lo que quiero que me entendáis Es que seguramente Mientras cursemos ese curso Lo que haré es Subir un tutorial De cómo usar Un programa Y después subiré El... Otro tutorial Pero dentro De cursos 3D Por ejemplo Hago un ejemplo sencillito Y os dejo ya Dar el coñazo, ¿vale? Por ejemplo Vamos a modelar en Maya Por poner un ejemplo Claro Yo en el curso No voy a explicar Cómo se modela en Maya Sino que voy a explicar Cómo modelar ese personaje Entonces Lo primero que haré Es subir un tutorial De cómo modelar en Maya Y después subir La primera parte Del curso de 3D De cómo modelar Ese personaje en Maya ¿Vale? Entonces lo que iremos Es yendo Alternando O sea, primero Tutorial 3D Después Nuevo capítulo De cursos 3D Otro tutorial 3D Iremos así, ¿vale? Una y otra vez Entonces Para que sepáis un poco Cómo voy a llevar los cursos Así que nada Espero que os haya gustado Muchísimo, ¿vale? Este vídeo Darle like Comentar Lo que sea Seguir por la comunidad Subiendo trabajos Y nos vemos la siguiente Mañana vídeo Así que ¡Adiós! ¡Adiós!